Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, os dejo este pequeño vídeo hoy que se titula Programale para que ponga la atención allí donde tú quieres que la ponga. ¿Qué significa esto? Fijaos que muchas veces cuando tenemos nuestras primeras citas o cuando estamos con alguna persona que acabamos de conocer y esa persona nos interesa, automáticamente como estamos tan acostumbrados a fijarnos en nuestros defectos, incluso hay muchas personas que ponen toda su atención en vez de en sus virtudes, en sus defectos, acaban hablándole a esa persona de sus defectos. Y entonces, si tú por ejemplo, si a ti no te gustan tus manos o no te gusta tu cuerpo y tú empiezas a hablarme de lo poco que a ti te gustan tus manos o tu cuerpo, inevitablemente me estás programando para que yo me fije en esas manos y en ese cuerpo. Así que a lo que os invito es a hacer lo contrario. Haz una lista con 10 virtudes que tú tengas. Dani, 10 virtudes, madre mía, sí, 10, porque no tienes 10, tienes 20.000. Todos tenemos infinitas cosas maravillosas y buenas, simplemente que mandamos nuestra atención a aquellos defectos o aquellas carencias que sentimos que tenemos. Así que te invito a que mandes tu energía a todas esas cosas buenas que sí que tienes y las compartas y las enseñes y se las digas a esa persona y le programes para que esa persona se fije en las cosas bonitas que tú tienes y no en tus carencias o en tus defectos. Esto va a ser mejor para ti, va a ser mejor para tu cita, va a programar a la persona que tienes delante para que empiece a ver las cosas bonitas que tú tienes y de esa manera la conexión va a ir hacia un sitio mejor de lo que antes ya te ha sucedido o te ha ido. Esto no es una cuestión de ego ni de ser egocéntrico ni de ser simplemente ni de creerse el ombligo del mundo. Es simplemente que si yo creo que yo soy buena gente y soy buena persona, no voy a tener ningún reparo en decirte que lo mejor de Dani es el corazón. Y te lo voy a decir con esta naturalidad porque realmente lo pienso. Así que haz lo mismo tú con los demás, ¿ok? Enseñemos nuestras cosas buenas y enseñemos nuestras cosas buenas a aquellas personas que en el fondo queremos que se queden a nuestro lado. Te animo a que me dejes tus comentarios, por favor, ¿ok? Te escucho, te leo, te siento cerca y así todos crecemos. ¡Un abrazo!